Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a mi canal, a vuestro canal, el día 15 de agosto hacemos un año ya en el canal y estoy muy contento y muy orgulloso de todas y cada una de las personas que estáis detrás de esta cámara cada fin de semana y por ello, ¿cómo os voy a gratificar? Muy fácil, dándoos 100 euros, sí, lo habéis ido bien, 100 euros ¿Y cómo es este sorteo? Muy sencillo, simplemente tienes que estar suscrito al canal, tienes que activar la campana de notificaciones y lo tercero y más importante, deja un comentario, 1, 5, 50, 100, 200, cuanto más comentarios mejor porque el ganador, siempre y cuando esté suscrito y le haya dado a la campana, saldrá de estos comentarios así que deja el máximo de comentarios posible porque tienes hasta el día 5 de agosto que se realizará el sorteo sí, hasta el 5 de agosto que se realizará, así que, ¿qué deciros? que 100 euros pueden ser vuestros qué comentario tenéis que dejar, el que os dé la gana, participo, hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? guapo, gracias feo, no pasa nada, deja el que quiera, cuanto más comentarios mejor recuerda, suscríbete, recuerda, dale a la campana y recuerda cuánto más comentarios mejor porque 100 euros pueden ser tuyos ingresados el mismo día del sorteo así que, sin más, gracias a todos de verdad por estar ahí, estoy muy orgulloso, me da igual el número de suscriptores yo voy a seguir haciendo esto cada día porque es mi pasión, es lo que me gusta, tengo la oportunidad y por qué no lo voy a hacer siempre y cuando tenga personas que están cada fin de semana como vosotros detrás de esta cámara gracias a todos por estar ahí nos vemos el día 5, te espero 100 euros un poco